¡Waah! Agria. ¿Qué coño pasó? Arriba, levantense. Agria, ¿qué nos pasó? No sé, lo último que recuerdo es que el pendejo bicicletero apareció, después no sé. ¿Pero no era que lo habías matado? Sí, pero capaz lo mate mal XC. Eso es imposible, le disparaste con una pistola de Certigol, esa pistola usa munición calibre 50, eso te deja un agujero del tamaño de un cráter, encima le disparaste 3 veces con eso, y lo metimos a una combi la cual tiramos al vacío desde una altura considerablemente muy alta, y con el impacto explotó, es imposible que haya sobrevivido. Yo tengo una teoría, la cual es que esa persona está enojada con Freddy Chiquito por haber tratado de asesinarlo, y también de que nos tiene rencor a Milla Freddy por haberlo ayudado a tratar de deshacernos de su cuerpo. Sí, puede ser. Y ahora como volvemos a casa, vamos a estar días para bajar de esta montaña. No te preocupes, tengo una idea, observa esto, me transformaré en un vehículo, para poder irnos de aquí lo más rápido posible. Eso no lo sé manejar. Eso es muy peligroso. Sí, ese sí. Ya excelente, bueno, nos vamos a toda velocidad hacia Santa Fe. ¿Qué pasa James? Rayos, he sufrido una descompostura, ya no tengo semen en los testículos. ¿Qué? Verás, cuando me transformó en un vehículo, el combustible que uso no es gasolina, sino que es el semen, que tengo en mis testículos. Ah, o sea que tu gasolina es el semen. Es justo lo que trato de explicarte, ahora no tengo semen en los testículos, y me seguí forzando a conducir. Por eso sufrí la descompostura, fue algo doloroso, pero debo admitir que fue una de las experiencias más placenteras que he vivido. ¿Y qué podemos hacer para ayudarte? Necesito unas horas de reposo para producir más esperma, necesito descansar unas dos o tres horas. ¿Y qué hacemos? Pues justo te agarro una descompostura cerca de este alquiler. Podemos pasar la noche ahí. Me parece una idea magnífica. Hola señor, ¿nos puede dar una habitación? Está bien, pero solo si me de ellas cueto cuetus bolas. ¡Puta madre ya se le acabó el gas a la garrafa! Che que frío que hace. No, no puede ser, si recién la cambié ayer. Anda bien la concha de tu madre. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? Ah, ya sé, me esconderé arriba del árbol. A la agria, mejor no, mejor me escuendo en la torre de agua. Acá no me encontrará. Mejor me escuendo en mi casa arrogante. Chao chupala muajajajajaj. Ahora, a echarme un cigarrillo. Creo que deje la garrafa abierta. Ah, ya es tarde, arriba todos. Ya generaste el semen necesario pelado tobogán de piojos. Sí, ya estoy cargado de semen, solo deja que encienda el motor. A, 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 o sí, eso ha sido muy placentero, sí ¿Qué cosa? ¿Masturbarte enfrente de un niño? Sí, y lo volvería a hacer, ahora vamos Concha de la lora, nos olvidamos de chica Rempapanos, es cierto, bueno, volvamos hacia el monte Chileando para rescatar a chica y evitar que muera de frío ¡Au! ¡Qué frío que tengo la puta madre! ¡Estas plumas no sirven! ¿Qué es eso? Señora, ¿qué hace acá a estas horas? Déjeme que le ayude, le llevaré a mi cabaña. Muchas gracias por ayudarme, es usted un amor. No es nada, me gusta ayudar a la gente que anda extraviada por aquí. Le agradezco mucho su ayuda, señor. Descuide, yo llamaré a la ambulancia para que venga a ayudarla. ¡Aléjate de mi mujer pelado deforme de mierda! No, pelotudo de mierda, ese hombre me estaba ayudando. Ups, xdddddd. Bueno, un error lo comete cualquiera, vamos, James se transformará en un auto para que vayamos a casa. Ok. ¿Qué es esa cosa? Soy yo, suban la cuarentena parte 4. Mierda es el pendejo bicicletero, matenlo, ogrio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? ¿Os sanan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo una idea que nos podría ser de mucha ayuda muajajajaja Toma esto maldito premazo Ya está, ¿ahora qué hacemos con el cadáver? Si, yo sé qué hacer Ya la acabé, ahora me voy a hacer una paja en la casa abandonada del tío gilipollas Me excita el ambiente tenebroso de esa casa Ah, me estoy imaginando, las enfermeras de Silent Hill Ah, ahí les va mi seme Ya sé, suban todos a la combi Esta vez lo tiraremos al agua Esperen Ahora sí Es hora de volver a casa con música relajante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin llegamos, después de 18 horas. James, ¿querés ir a mi casa a escabiar un rato? Te lo agradezco infinitamente, pero estoy muy cansado y con los testículos vacíos. Solo quiero ir a dormir, adiós. Dale, chao. Por fin en casa. Sí, hijos de puta casi me muero congelada, se tardaron como 6 horas para recién acordarse de mí. Bueno, pero ahora estamos bien. Bueno yo me voy a dormir, estoy cansado, chao buenas noches. Buenas noches hijo. Buenas noches hijo, que sueños con los angelitos. Chica, ¿quieres follar aquí mismo en el sillón? Toda esta situación hizo que me erecte. Eh, no sé Freddy, Freddy chiquito sigue despierto. No pasa nada, ya se encerró en su habitación, hagamos un rapidito. Bueno dale, yo también estoy cachonda, eso de que me olviden en la nada me excita. Chica, ¿cuándo fue la última vez que te desplumaste el ano? Guada verás pa la fija pero eso me excita más. O si 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 si, o si 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 si, o si si, o si 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 si, o 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 si si. Mierda Freddy chiquito rajá de acá. Espera otra vez no- ¿Otra vez este pendejo? Si doctor, otra vez nos cachó en medio del coito. ¿Otra vez? ¿Que acaso estaban garchando en el sillón o que mierda? Bueno no pasa nada, le meter esto nuevamente para revivirlo y ya. ¿Pero qué cojones, me han revivido por segunda vez? Listo, traten de no meterlo en situaciones de riesgo o lo tendremos que sacrificar otra vez. Y ya deja de suicidarte niño estúpido, me voy, más gente necesita al doctor profesor Pokémon. Puta madre, me equivoqué de casa. Bueno, ahora que Freddy chiquito está vivo, vamos a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!